Hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy por fin, después de varios días grabando y construyendo y haciendo un montón de cosas, sí que vamos a traer el capítulo de cómo plantar en Green Hell. Os voy a contar cómo se construye, cómo se consiguen las semillas, bueno, cómo plantar en Green Hell. Completo tutorial. Espero que salga bien, espero que quede claro. Pero seguiremos ampliando este capítulo más adelante porque creo que hay 24 plantas plantables y nosotros a lo mejor tenemos 8 o 9 ahora mismo. Así que seguiremos investigando, seguiremos haciendo una plantación cada vez más grande e iremos explicándolo paso a paso, poco a poco, en esta genial serie de Green Hell, Spirit of Amazonia. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que lo mejor es que lo veamos y espero que os quede muy, muy clarito. Bueno, aquí estamos en Green Hell, otro día más. Nuestra serie preferida de supervivencia en el Amazonas. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy voy a enseñar a plantar, cómo plantar en Green Hell para poder sobrevivir. Porque si fijáis, mira, tenemos pocas proteínas, bueno, proteínas no tenemos ninguna, tenemos poco de todo, de todo tenemos poco. Entonces, voy a empezar a construir plantaciones, voy a empezar a construir trampas y hoy lo que vamos a hacer es, pues, intentar sobrevivir de la mejor manera para poder ir a hacer misiones alrededor, al pleno de energía. Ah, bueno, y otra cosa, fijaos que tenemos un problema de estómago. Bueno, pues vamos también a solucionarlo. Lo primero que voy a hacer es despejar todo, todo esto. Todo esto lo voy a despejar porque aquí es donde quiero plantar, bueno, quiero empezar a poner mis plantaciones. Y así también vamos a ver, pues, qué tipo de plantaciones podemos poner. Vamos a ver, vamos a ir cogiendo, esto también fuera. Bien, pues, yo creo que voy a empezar ya por aquí. A ver, la primera plantación la quiero hacer, me imagino que aquí... No, ¿dónde aquí? ¿Dónde están las plantaciones? Aquí no está. Mezcabra de barro, no. Aquí. ¿Dónde están las plantaciones? A lo mejor es aquí. No. A ver, holandés... Aquí está, plantación grande. ¿Dónde o no dónde? Vale, pues aquí la primera. ¡Pam! Y habrá que buscar cosas para ponerle a la plantación, eso está claro. Pero bueno, voy a empezar a construir, como si no hubiera un mañana, y ya os voy explicando más cositas. Bueno, hemos despejado un poquito esta esquina y ya tenemos los materiales para terminar esta plantación. He recogido lo más difícil de encontrar, que es la nuez. Así que voy a plantar una nuez. ¿Y qué es lo siguiente que me falta? Caca. Heces de animales. Ponemos heces y ahora esperará que llueva. Esperemos que llueva. Y nada, voy a seguir poniendo más. Voy a poner unas cuantas más. También voy a construir una... Una, una, una... Una, esta para pescar. Una trampa de peces en el agua. Que lo voy a enseñar ya. Lo voy a enseñar ya. Voy a empezar a coger ramas. Porque hay que tener proteínas para poder sobrevivir. Aparte de proteínas vegetales, pues... Proteínas animales. Yo creo que aquí podré coger peces, ¿eh? No lo sé. Bueno, ahora lo miraremos. Ahora probaremos. Y nada, ahora os enseño más cosas. En Green Gel tenemos muchas clases de plantaciones. Muchas plantas, muchas frutas que plantar. Aquí tenemos fruta desconocida. Podemos cogerla. Y podemos comérnosla. A ver, si voy a dar un derecho a comer. O podemos recolectar. Al recolectarla, nos va a dar unas semillas. Voy a recolectar esto también. Las semillas, pues nos van a permitir plantar este tipo de plantas. Aquí tenemos otras que estas son muy buenas para los parásitos intestinales. Igual que las setas con forma de copa. Pues estas de aquí, si yo las doy aquí y las doy a recolectar... ¡Ping! Me da semillas. Aquí tenemos la semilla desconocida. Y estas son las otras semillas. Bueno, esta me la voy a comer porque es que voy fatal de vida. Voy a buscar plátanos. También para sacarle sus semillas y poder plantar. Y a ver qué voy encontrando por aquí. A ver qué voy encontrando por aquí. Pero vamos, que se me ha puesto... Ah, mira, aquí tenemos plátanos. Venga, vamos a buscar la semilla de los plátanos. En principio los plátanos es lo más fácil. Recolectamos. Y recolectamos. Y ya tenemos semillas de banano. Vale. Semillas de banano, semilla desconocida... Y hay más semillas que tenemos que tener por aquí. Bueno, voy a seguir buscando cosas. Y cuando tenga todo hecho, pues os enseño. Cómo va quedando. Bueno, hemos construido algunas jardineras más. Fijaos que ya hay algunas que me han dado frutos. Mirad, me dan frutos. Así que lo que voy a hacer va a ser plantarlos. A ver, vamos a ver... Quiero, quiero, quiero plantar una nuez. Y por supuesto quiero ponerle unas hececillas ahí. Y aquí quiero también plantar otra nuez. Por eso tanto me las voy a comer. Porque estoy ahí, ahí. Y aquí otras heces. Bueno, vamos a plantar ahora bananas. Bueno, como podéis ver estoy ampliando la casa. Más que nada porque... Quiero saber las medidas para saber hasta dónde puedo construir y dónde no puedo construir. Bueno, aquí quiero plantar un banano. Bueno, esto es de semilla desconocida, pero esta aquí no puede ser, que hay que ser una pequeña. Esto sí es un banano. Plum. Plum. Vale, ahí ya tenemos un banano. Aquí voy a plantar otro banano. Aquí voy a plantar las semillas amarillas que son los tomatillos esos. Y bueno, habrá que seguir plantando cosas. Me gustaría, me gustaría plantar plantas de jardín. Aquí estas son las plantas, por ejemplo, la hoja de molinera. Me gustaría plantarla. Me gustaría plantar también la planta esta, la hoja del tabaco. Y alguna cosita más que veremos ahora dentro de un ratito. Bueno, hemos empezado a construir y se nos ha ido la pinza mientras conseguía poner todos los huertos. Y la verdad es que he cerrado la casita un poquito. He creado un habitáculo mientras construía las jardineras. Y como podéis ver, tenemos ya los primeros frutos. ¿Veis? Aquí tenemos nuestras plataneras. Aquí tenemos nuestras piñas. Y vamos a seguir plantando. Mira, aquí por ejemplo, ¿qué vamos a plantar aquí? Aquí vamos a plantar semillas de banano. Y aquí también una semilla de banano. Me faltan las cacas. Aquí vamos a plantar otra, estos tomatitos de estos. Y aquí voy a plantar otra de mangos. Más cosas que quiero plantar. Pues mirad, voy a plantar, fijaos. Esto creo que es posta. Y por aquí voy a plantar tabaco. Vale. Ahora, si no me equivoco, por aquí tengo que tener... Tengo que tener, tengo que tener... Tengo que tener... Pues sí, no. No parece que lo encuentre. A ver si lo puedo encontrar rápidamente. Estamos buscando... Lo de los vendajes. Lo de los vendajes. Es que... Si esto estaba lleno. Que ha pachado, que ha pachado. Mira, aquí acaba de caer... Más nueces. Que la quiero. Las nueces las quiero. Y por fin lo hemos encontrado. Pero hay que tener cuidado porque... Tenemos ahí... Un montón de aborígenes. Con malas pintas. Así que voy a coger rápidamente esto. Y nos vamos de aquí. ¡Ey! Cebo trampa. Pues mira, apuntado a la saca. Ya podemos poner un cebo trampa al lado de casa. Y coger cosas. Bueno, una cosa que hay que tener muy en cuenta. Es que, por ejemplo, si queremos plantar algo que está tierno. No nos deja. Y que, por ejemplo, la hoja de molinera tampoco nos va a dejar. Entonces, ¿cómo conseguimos plantar la hoja de molinera? Pues le damos a recolectar. ¿Veis? Y me da fibra. Y hojas de molinera. Esta hoja, cuando se seque, la podremos plantar. Y, bueno, vamos a esperar a que se seque. Y la plantamos. Plantamos las dos aquí. Y ya tenemos esto completo. Lo único que nos faltaría encontrar caquitas suficientes para poder ponerle a todas fertilizantes. Y que así crezca mejor. Pero, en principio, crecen igual. Tanto si lo tienen como si no. Bueno, ya se nos ha secado esto. A ver. Fijaos. Ya tenemos el tabaco. Y las hojas de molinera secas. Así que podemos irnos aquí. Y podemos plantar. Plantar. Ahí. Y este, ahí. Lo único que nos faltaría sería la caquita. Pero, bueno. Vamos a buscar. Y según vayamos encontrando, iremos poniendo a todas las plantas. Fijaos que ya me va creciendo todo. Fíjate, la planta pequeñita. Aquí la tomatera. Aquí la del tabaco. Bueno. Y ya podemos ir ampliando. Y podemos ir construyendo más cosas. Para ir mejorando nuestro huerto. Pero la verdad es que está quedando muy, muy bonito. Yo he estado construyendo aquí arriba. Como todos sabéis, las construcciones no van muy bien. Porque, fijaos que aquí no me va a dejar construir. No me deja construir. Pero, bueno. Ya veré cómo arreglo esto. Si lo arreglo o si lo dejo exactamente así. Y ya está. Y lo dejo ahí. Y ya está. Y sin problemas. Bueno. Voy a seguir. Y os enseño cómo queda al final todo una vez terminado. Bueno, pues ya tenemos nuestro... Nuestra plantación más o menos terminada. Podemos plantar más plantas. Sí. Es verdad. Hay que buscarlas. Pero es que si no se me va a hacer el vídeo tremendamente largo y eterno. Y no lo voy a poder subir hoy. Así que aquí os dejo. Fijaos. Ya tenemos nuestra hoja de molinera. Tenemos aquí nuestra planta de tabaco. Aquí tenemos la posta. Ahí tenemos los tomatitos. Nuestros platanitos. Bueno, bananas. Nuestras... Estos son piñas. Y bueno. Y aquí tenemos, pues... La fruta desconocida. Que esto parece que son aguacates. Y nada más. Espero que con esto, bueno. Y la casa la vamos ampliando cada vez más. Hasta que diga un momento en el que la terminemos. No puedo construir aquí en medio. Pero bueno. No pasa nada. Ya veremos cómo terminamos esta construcción. Y cómo se nos queda. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de cómo plantar. Ya te he dicho al principio del vídeo que voy a ir actualizando este vídeo con más plantas y más semillas para poder ir completando todos los logros que tenemos en Steam. Y nada más. Espero que os haya gustado. Que me dejéis comentarios. Que me dejéis un like. Que os suscribáis aquí a mi canal. Y que si estáis suscritos, pues que pinchéis en este vídeo que os va a gustar porque lo recomienda YouTube. O mejor lo recomiendo yo. Y nada más. Nos vemos aquí mañana con otro capítulo de Cringel. Bye, bye.